¡Suscríbete al canal! ¿Qué intereses tiene, Verón, de que se pueda concretar finalmente esto? Un tipo que ha traído modelos de negocios del fútbol de Europa, ha hecho crecer de esa manera también las inferiores y a Estudiantes. En un rato te vamos a preguntar por el club. Pero, ¿qué intereses tiene Sebastián de que esto siga adelante? Sebastián y Estudiantes fue uno de los principales impulsores, desde el minuto uno, te diría, de la Liga. Sebastián siempre cree en un modelo de gestión mucho más ágil, dinámico, moderno. Y yo muchas veces cuando me preguntan, y a ver, ¿cómo va a trabajar la Superliga? ¿O por qué la necesidad de crear la Superliga? Yo pongo el ejemplo de los ministerios y las unidades ejecutoras. Los ministerios son estructuras pesadas, que tienen muchas dependencias y demás, pero muchas veces, sobre todo sea en obras públicas, se crea una unidad ejecutora con un fin determinado, que es gestionar esa obra. O sea, lograr el financiamiento y gestionar esa obra. Bueno, yo la Liga la entiendo de esa manera. Te dije que está dentro de la estructura de AFA, pero que tiene personalidad jurídica propia, entonces es algo más chico, más dinámico, más ágil, bien profesional, y con un objetivo concreto. Es organizar y gestionar los derechos comerciales del torneo de primera división. Así que en eso, esa fue la idea siempre de Sebastián, y a través de ahí el club estuvo desde el minuto uno. Hace un rato hablabas de, Chicho preguntaba, por la nueva era de la AFA. ¿Es una nueva era real? Porque tanto se habló de la nueva era de la AFA después de Grondona, y nunca lo fue. ¿Vienen caras nuevas? ¿Viene gente nueva? ¿Vienen estatutos nuevos? O vamos a... Es una pregunta que la gente se hace, quizás es dura para un dirigente, pero ¿o vamos a seguir viendo lo mismo? A ver, estatutos nuevos ya están hechos. Bueno, no te olvides que luego del fallecimiento de Grondona, esto hubo un año más de gestión, de segura, y después lamentablemente tuvimos una intervención de FIFA. Eso te demuestra que las cosas no estaban bien. Y bueno, durante la intervención había que hacer un montón de cosas para volver a lograr el orden institucional, por llamarlo de alguna manera, y tener nuevamente las autoridades elegidas por los miembros de la Asociación del Fútbol Argentino. En eso, en el medio de todo eso, bueno, se pudo crear la Superliga, se ha reformado el estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino, de acuerdo a los cánones de FIFA y con Mebol. Tuvimos muchísimas reuniones con los enviados de FIFA y con Mebol, y bueno, eso se realizó con éxito. También se hizo todo un trabajo con respecto al saneamiento de los clubes, esto es la deuda que los clubes tenían con la AFA, pudo ser de algún modo regularizada, se cumplieron todos los objetivos y ahora se vuelve a la institucionalidad. A partir de ahí, con estatutos y reglamentos nuevos, y con un sistema de gestión dual, porque la Asociación del Fútbol Argentino se encargará de todas las categorías del ascenso y la selección, y la Superliga hará lo propio con el torneo de Primera División, claramente entiendo que empieza una nueva era. Y una era que tiene que ser positiva, por cierto, porque el fútbol argentino no tiene todo para hacerlo. ¿Pesa la palabra de Maradona? Maradona es un ícono del fútbol argentino, sí, pesa. ¿Y qué relación hay con Maradona? Yo ninguna. Pero es buena la armonía de AFA con Maradona hoy no es tan buena. Bueno, eso según lo que el Diego dice por los medios, pero al margen de eso, sí, Maradona es un ídolo, es un representante a nivel mundial del fútbol argentino. Yo lo que digo es que hay que profesionalizar un poquito más, Marcelo, el tema de, vos bien lo marcabas recién, nos van a vender los derechos afuera. Los dirigentes tienen que ponerse los pantalones largos para decir, bueno, muchachos, a partir de ahora vamos a hacer un cronograma en serio del fútbol. No puede ser que después de 80 días de estar parado del fútbol, nos enteramos que no pueden jugar talleres independientes en Córdoba porque la cancha no está... Bueno, ahora se va el arquero de Independiente a jugar la subselección y no juegan Independiente, Defensa y Justicia. Digo, cuando vos vendés algo al exterior, tenés que tener un cronograma hecho porque si vas a vender un superclásico y justo se superpone con Barcelona a la vez y no lo podés vender, entonces la seriedad también pasa por ahí, hay que ponerse a hacer un cronograma en serio. Totalmente, cuando nosotros decíamos mejorar el producto, digamos, dentro de las cuestiones para mejorar el producto y hay que seguir lineamientos de clubes, por ejemplo, o de ligas europeas, entre otras cuestiones, es saber desde antes del inicio del torneo qué día, qué horario van a jugar cada uno de los equipos. Eso te hace, lógicamente, a mejorar la calidad del producto y eso es lo que apunta a la liga a través de la Asociación del Fútbol Argentino, por supuesto que apunta a lo mismo, es a mejorar el producto. Bueno, mejorar el producto es una cuestión realmente importantísima en la que vos marcas, eso sumado a también el control presupuestario de los clubes para tener clubes saneados. Seguro, seguro. Insisto, vos tenés un calendario de la manera que vos lo explicitás, si tenés clubes saneados, si tenés mejores ingresos, claramente vas a ganar en competitividad del torneo. Exacto, exacto. Y por ahí podés evitar de que chicos de muy pronta edad elijan mercados alternativos, tal vez ese mercado alternativo deje de ser alternativo porque van a terminar su formación en la Argentina. Claro, exacto. Luego sí van a, lógicamente que el mercado europeo de primer nivel siempre va a estar, pero yo creo que Argentina tiene que competirle y ganarle la pulseada a estos mercados alternativos y que el jugador joven se termine de formar en la Argentina. ¿La Superliga le va a aportar algo también al AFA? Sí, sí, claramente, digamos, un porcentaje. La Superliga lo que tiene es son, como te dije, son los recursos comerciales de la primera división y esto es lo que se ha licitado, no se ha licitado derechos internacionales, nada, solo el torneo de primera división. Y como era la estructura anterior, por ejemplo, con el contrato de fútbol para todos y antes también, hay un porcentaje de esos ingresos que sirven para el sostenimiento de todas las estructuras del ascenso. Independientemente de que el ascenso vende también... La AFA vende por su lado. La AFA va a vender, creo que hasta el 2019, está vigente el contrato con torneos para televisación del ascenso, eso está. A partir del 2019, la AFA podrá... ¿Y comercializa la selección también la AFA? La AFA comercializa la selección. Para los clubes, por el tema de los clubes saneados, ¿va a haber también un sistema de premios y castigos por el presupuesto? Claramente, ahí va a haber todo un reglamento de licencia. A ver, vamos a volver. Yo digo, siempre estuvieron las normas. A veces no es crear normas, basta con aplicar las normas existentes. Bueno, sin perjuicio de ello, la liga es un poquito más minuciosa en el seguimiento y en el control presupuestario y en el régimen de licencia de los clubes. Club que no cumpla con el presupuesto o con el destino de los fondos que le asigna la liga, va a sufrir determinadas sanciones y hasta puede quitarse la licencia y perder la categoría. Esto es importante porque se van a tener que ordenar sea como sea. Te traigo a estudiantes... Sea como sea no, se tienen que ordenar porque corresponde que se ordenen. Sí, sí, pero digo, ya no van a poder no cumplir con las normas. Esperemos que así sea. Esperemos. Te traigo a estudiantes. La pregunta obligada, la primera pregunta, la gente quiere saber por el estadio. ¿Se va a terminar? ¿Cómo está la construcción del estadio? El estadio, la verdad, que ha tenido un avance significativo y también en parte en lo que se ve y hubo mucho trabajo de que tal vez no lo ve la gente pero que esta gestión lo ha llevado adelante. Nosotros cuando llegamos claramente había un avance en el tema del estadio pero nos dimos a la tarea de renegociar todos los contratos de obras, los contratos de asesoramiento. Había algunas cuestiones que hacer en el expediente municipal para lograr la factibilidad porque también se modificó el proyecto y conseguir un aporte externo importante para llevar adelante esta obra tan deseada. Bueno, todo eso lo pudimos hacer. Hoy contamos con unos aportes externos con empresas grandes que han confiado en nosotros como por ejemplo Experiencia Fútbol que ha aportado 6 millones de dólares y que tiene por 10 años la comercialización de las plateas. El Sport Club que ha aportado un millón de dólares y nosotros le hemos cedido dos espacios, uno en el estadio y otro en la sede social. Para el gimnasio. Para el gimnasio toda la infraestructura necesaria corre a cargo del Sport Club y además va a haber regalías por facturación. Estamos cerrando en breve también la gestión comercial del paseo de los profesores también con una empresa de primer nivel que va a hacer todas las obras de infraestructura necesarias y también se va a encargar de traer las marcas todo ello bajo un canon estudiante de la plata. Así que hubo gente que confió en nosotros también los palquistas y los plateístas que han adquirido su producto y que le pedimos también que se sigan acercando porque es muy importante para lograr el anhelo de todos y poder tener hacia fines del año el estadio... A fin de año te iba a preguntar eso. A fin de año aproximadamente puede ser a tener el estadio... Esa es nuestra idea. La realidad es que nosotros no podemos escapar a la coyuntura económica del país y a la situación que se vive en la cual tal vez vale la pena recalcarlo esperábamos tener bastantes más palcos vendidos de lo que tenemos. Pero el objetivo está puesto ahí en fin de año. El objetivo está puesto ahí y ya está en la comisión directiva estamos trabajando en vías alternativas de financiamiento porque previendo esta situación no nos vamos a quedar de brazos cruzados le pedimos un esfuerzo a la gente pero para pedirle un esfuerzo a la gente también la gente tiene que ver un esfuerzo de uno y nosotros ya estamos canalizando toda esta situación y en breve tal vez podamos informarle sobre una nueva gestión que va a traer recursos para el estadio. Marcelo, la última cortita porque ya nos quedamos sin tiempo si Verón tiene posibilidades de manejar las inferiores de la AFA ¿qué trabajo se está haciendo en las juveniles y en las inferiores de estudiantes de La Plata cuando él vino con un proyecto de inferiores? La realidad es que el trabajo que viene haciendo a lo largo del tiempo y que se ha potenciado mucho no solo desde Sebastián presidente sino también con anterioridad cuando Sebastián agarra primero la dirección deportiva luego le pasa esa función a Agustín Alayes creo que estudiantes y a las pruebas me remito todos los productos del club y los jugadores del club que ha vendido estudiantes estoy trabajando muy bien en la formación del chico no solo del futbolista sino de la persona estudiantes es uno de los creo que es el único club en la Argentina que tiene un colegio específico para jugadores esto es el colegio de estudiantes existe como existe en un montón de clubes pero estudiantes además tiene para todos sus jugadores de infantos juveniles un colegio específico bajo un sistema intensivo los chicos van a la mañana entrenan almuerzan y luego van al colegio en el club todo eso porque nosotros pensamos que un jugador educado un jugador inteligente interpreta mucho mejor el juego y a eso apuntamos creo que con la llegada de Sebastián y con el trabajo de Agustín y también con el trabajo de todos los miembros de comisión directiva y también de anteriores lo que hemos hoy podido lograr es que la marca de estudiantes tenga un prestigio no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional y como toda marca prestigiosa sus productos son creíbles sus productos son buenos entonces hoy que estudiante venda como vende tiene que ver porque se cree en el producto porque antes se cree en la marca si yo dije lo que dice él por Guido Carrillo un amigo de Magdalena que realmente ha sido ha tenido un paso brillante pero como persona más que nada Guido es una grandísima persona y un grandísimo jugador Marcelo te agradezco mucho por haber estado esperemos volver a entrevistarte pronto Chicho gracias gracias a vos a vos y a toda la gente del canal de Somos y al 4x4 obviamente gran salud para Beba Ganón que nos escucha y siempre te mira muy bien le mandamos un saludo a toda la familia Ganón le mandamos un saludo seguimos dale y ahora si Luquita continuamos no me abandonaste que lindo que linda nota que hiciste muchísimas gracias a los invitados que estuvieron increíbles le agradecemos muchísimo a Marcelo que Marcelo en este mismo instante está rajando porque perdón el término pero ese es rajando para Ezeiza porque hay elecciones en este momento en AFA en el periodo de Ezeiza así que le agradecemos muchísimo si yo le presté la bici se la dejé enganchada y le dije llévate esta no hay problema y se fue en bici anda pata mi amigo así que le agradecemos muchísimo que primero se haya hecho un paso por aquí por el programa pero se terminó el fútbol estábamos viendo ahora lo que fue el pesaje del día viernes bueno en realidad el Club Platense fue el sábado 18 pasado que bueno que estuvo hay que decirlo que bueno que estuvo como siempre 4x4 está en la noticia tenemos la exclusiva único medio en el pesaje así que le agradecemos mucho a la organización a IFEM a Gorrini también a Jorge Secki que fue parte de la fiscalización con APAM pero 4x4 único medio en el pesaje del coliseo me encantó cuarta edición en su cuarta edición y que estuvimos viendo Hernancito estuvimos obviamente presenciando el evento gran nivel Luca vos también chicos ustedes estuvieron presentes realmente el nivel de las peleas de primer nivel todas empezó tempranito con las exhibiciones con chicos que recién estaban dando sus primeros pasos para mostrarse después hubo semiprofesionales y después peleas profesionales de kickboxing y MMA realmente de grandísimo nivel todos los combates peleó Gustavo Gorrini si obviamente le ganó el cinturón al indio espera volví a repetir como como ganó si ganó ganó fue dura la pelea exacto fue complicada a Gorrini porque el indio Leguisa le sacaba 20 kilos de diferencia si voy a hacer un trasbambalina yo me lo crucé a Gustavo en esta semana dolorido golpeado me dijo nunca me costó tanto esta pelea y es cierto no solo lo que dice Hernán pesaba 20 kilos más sino que era muy alto y la fortaleza de Gustavo Gorrini es el piso y le costó llevarlo al piso al indio Leguisa fue un peleón Hernán si una vez que lo llevó al piso una llave al codo lo destrozó al indio Leguisa le costó más de lo común a Gustavo Gorrini pero se pudo quedar con la victoria bueno me encanta me encanta la verdad que me encanta así que vamos a disfrutarlo a ver todo lo que fue yo me voy a sentar traje pedí los pochoclos para ver justamente esto me encanta Bueno Gustavo, terminó el evento recién, con alegria pudiste ganar la voz, ganó Nico. ¿Te costó un poco la pelea? ¿Fue más duro de lo que pensabas? Sí, mucho más duro de lo que yo pensaba, me encontré con un rival duro, me pensé que esto iba a ser un juego como lo hago últimamente, pero me encontré con una persona que me cagó atropada, me brinca de pala y pronto, pero bueno, con el último esfuerzo pude llevarlo a mi juego que era el piso, de arriba estaba cocinado, pero bueno, todo lo que uno cosecha lo siembra y lo tiene, así que bueno, deseaba muchas gracias, contento por mi victoria, pero más contento por el triunfo de Nico, que bueno, que ahora no tiene para el asado Sergio, no queda otra. Nico, la pelea que se hizo larga, ¿esperabas que fuera así? ¿Duró dos rounds? No, no esperaba que la pelea dure tanto, sino se llevó un golpe bajo y bueno, el juego es así, no fue con intenciones, y bueno, la pelea fue dura, fue un buen luchador y bueno, ahora va a tener que empezar a pagar la encuesta, la que él dijo, de comer el asado en la casa. ¿Cuál fue la clave? ¿Por qué la terminaste ganando? Por su misión, en el segundo round, y bueno, agradezco a mis familiares, a la gente que me conocía, que vino a ver el evento, agradezco a mi profesor por darme esta oportunidad de pelear acá en Platense, y bueno, gracias por estar ustedes acá. Gustavo, por último, ¿qué balance haces del evento en general? ¿Cómo salió todo? El evento es genial, yo no sé la cantidad de gente que vino, yo creo que rompimos la expectativa, más de mil personas creo que había dentro del establecimiento, y bien, bien, bien porque las artes marciales mixtas están creciendo acá en la ciudad de La Plata, y las cosas se ven acá adentro, los esfuerzos, los logros, uno puede montar el luna a par, pero si no tiene buenos guerreros, es lo mismo que la nada. Se vio durante toda la noche, la calidad de las peleas en todas, excelente pelea. No, sí, pelea de excelente nivel, un buen trabajo de IFEN, también a cargo de nuestro presidente, Walter Belén, que siempre le pone la mejor de las ondas, tratando de hacer las cosas bien. Quiero agradecer también a Jorge Sequi, un maestro y amigo que colaboró mucho poniendo todos los vínculos de APAM para que a IFEN le vaya bien, y para que a mí le vaya bien. Así que, bueno, más que nada agradecer a todo el público, a todos mis alumnos, porque todos mis alumnos hicieron desde pelear, venía a trabajar, ayudar, fiscalizar, ahora levantar la silla, mañana venía a levantar la jaula, eso, ese trabajo diario que es más importante que a veces hay que ganar. Y después, bueno, soldados como Nico, Fede, Matías, Miguel, que son los que se suben y se cagan a palo, como quien dice. Felicitaciones a los dos, a todos los de tu gimnasio, y felicitaciones también por el evento y gracias por recibirnos de vuelta. Y, no, gracias a ustedes. Un verdadero notón. Recién hablábamos. Che, es verdad que peleó bien Gustavo Gorrini, le costó muchísimo la pelea. Sí, 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 sí. Bueno, además de todo esto, tenemos información, porque este programa está nutrido de información. Y tenemos información de hockey. ¿Te gusta el hockey? Me encanta el hockey. ¿Las leonas? Sí, más todavía. Bueno, escuchá la Sol. ¿Qué tenés, Sol? Bien, las leonas van a jugar. Este domingo 2 de abril juegan un amistoso contra el seleccionado mayor de Mendoza, justamente en Mendoza, pero con motivo de la inauguración de una cancha con carpeta sintética de características internacionales. Esta cancha tiene todo lo necesario para hacer sede de torneos a nivel de selecciones. El partido va a comenzar a las 19 horas. Muy bien. Qué lindo. Juegan las leonas. Me gusta. Se siguen abriendo canchas de hockey en todo el país. Lo bien que le está haciendo al hockey es impresionante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Antes de que Hernán nos cuente de qué hablaron, te quiero decir, por astilleros, que mucha gente nos está llamando para que vayamos a cubrir sus disciplinas. Muchos clubes, muchos gimnasios, muchos deportistas. Llegan muchos mensajes a las redes sociales y queremos que lo sigan haciendo. Mándennos su mensaje, qué hacen, dónde están. Porque nuestra intención, nuestro deseo es ese. Difundir el deporte de la ciudad y de la región. Así que le agradecemos a la gente. Y no solamente si son deportistas ustedes, sino si quieren cubrir algún evento o algo también, bienvenido sea. Exactamente. Tenemos también la nota con el presidente del club astilleros. Repetimos, estamos muy contentos de que los clubes nos llamen. Vamos a ir a todos lados. Queremos cubrir a todos los deportistas porque esa es nuestra misión. Pero antes de ver la nota y de que Hernán nos cuente de qué estuvieron hablando, Sol, tenés información. Así es, Lucas. Estuvo la primera jornada del Open del Panamericano de Lima y Paula Pareto obtuvo el primer lugar en la categoría hasta 48 kilos. Después de 231 días de haber obtenido el oro olímpico, la peque volvió al escenario y se consagró como campeona. Qué bestia que es. Impresionante. Es increíble. Hoy dedicada casi, casi, casi en exclusiva solamente, bueno, a la medicina y por supuesto sin dejar de lado el deporte que es su máxima pasión. Es increíble. Yo hago dos cosas y ya no me queda tiempo. No sé cómo hace. Ahora con la medicina, esto es increíble. Y ella en alto rendimiento. ¿Vos qué estás queriendo decir? Que yo no lo hago en alto. No, que vayamos a la nota con el presidente del club astillero. Pero antes que Hernán nos diga de qué estuvieron hablando, por supuesto. Sí, estuvimos con Marcelo Pérez, presidente del club astillero de Ensenada, que nos dio un panorama más general de cómo viene funcionando el club, porque tiene muchísima disciplina. Por ejemplo, patín, bola y femenino. Tienen artes marciales. Obviamente el básquet que estuvimos viendo. Así que, entre otras cosas, no es cierto. Bueno, Marcelo, acá estamos en el club astillero. Realmente muy bien recibidos. Para que nos cuentes, como presidente, un poco cómo viene funcionando el club, las actividades que tienen. Bueno, nosotros hace cinco años que somos comisión y, bueno, nos propusimos que el club se abra en la comunidad y darle una vuelta a tuerca a todos los deportes, ¿no? Tratar de mejorar, de ampliar, de buscar objetivos deportivos. Porque por ahí no teníamos esa ambición en años anteriores. Y la verdad que, bueno, nos ha ido muy bien. Tuvimos la suerte en estos años de hacer la cancha de parqué, que era un viejo sueño que tenía toda la comunidad del club astillero. Y con eso, obviamente, aparecieron las ambiciones de querer ascender. Estábamos en tercera, bueno, llegamos a primera y estamos ahí con un buen plantel, tratando de dar pelea, con la posibilidad concreta de, o sea, la intención de querer jugar un provincial. ¿Y cuál es la manera para un club, por ejemplo, astillero que estamos acá, de llevar las dos cosas a la par? Por un lado, la vida social del club y, por otro, la ambición deportiva que está muy buena también. ¿Cuál es la manera de trabajar eso? Sí, en realidad es un trabajo en conjunto. Nadie, por más que quiera, puede hacer alguna cuestión sola. Todos tenemos que llevar ese mensaje de querer progresar, de querer cambiar, de querer mejorar. Y a medida que la gente va comprando, las cosas se van dando. Entonces, yo siempre planteo que soy de esos locos soñadores, que digo que nada es imposible, que hay que trabajar bien y los resultados vienen solos. Entonces, bueno, esa es la premisa, es tratar de ampliar todas las disciplinas deportivas, no ser sectarios y abrirse a la comunidad, porque por ahí en algún momento la gente de Senada pensaba que esto era pura y exclusivamente de los empleados de astilleros, que ellos son los que han hecho el aporte toda la vida para que el club esté como está hoy, a los cuales le agradecemos profundamente. Yo soy empleado del astilleros de Santiago de 30 años, pero también teníamos que tener ese nexo con la comunidad, abrirlo a la comunidad y brindarle posibilidades al barrio, a la Senada. Así que estamos muy, muy felices, muy contentos de toda la labor que venimos haciendo. Las familias que son casi 2.600, 2.800 familias, que son socias del club, nos sentimos muy bien acompañados, y bueno, tratamos de que, más allá de lo deportivo, también hacer una inserción en lo cultural, de hecho, en el nacimiento hay una comparsa que es del club bastillero, diferentes actividades culturales, y por supuesto somos el tercer centro en el cual también está para la emergencia, entre alguna emergencia, evacuaciones, todo ese tipo de cosas, el club siempre está a disposición para eso. Si bien el básquet es la actividad más grande, si quiere, del club, ¿qué otras actividades deportivas podemos hacer? Sí, en realidad está, el básquet es como actividad central, por todo lo que genera, pero está, boli femenino, patín, gimnasia artística, artes marciales diversas, como taekwondo, karate kempo, kimboxi, después tenemos un gimnasio de musculación que es, de alguna manera, una promoción que tenemos para los socios, que es tres horas gratuitas para cualquier socio, y hay un gimnasio de gimnasia femenina, entonces, que son los gritos que escuchamos, ¿no? Así que, bueno, siempre tratamos de darle algo más a la comunidad, de algo más al socio, hemos firmado un convenio con la Universidad Nacional de La Plata por una atención odontológica gratuita, y bueno, y así todo lo que se pueda encarar, lo encaramos, tenemos un apoyo muy grande de la Municipalidad de Ensenada, del Intendente Mario Seco, que nos da algunas herramientas, como para, por ejemplo, si tenemos que viajar con alguna delegación, ponen los colectivos, bueno, así que no tenemos más que venir y brindar un poquito del tiempo que nos queda, y darle para adelante, ¿no? Los chicos se merecen todo. Marcelo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por estar, y bueno, bienvenido cuando quieran, las puertas del club están abiertas. Gracias. Antes de irnos a una tanda, ¿cómo me ves, Luquita? No me decís nada, Luca, no. No, estás hermosa, hermosa. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué estás tan linda? Y porque, claro, me viste India como siempre, India vestimenta. Fui al de 12 y 59 al local, les mandamos un beso a Jessy y a todas las chicas que me visten como siempre, así que feliz. Estás hecha una India, impresionante. Pero muchas gracias, muchas gracias. Si la gente te quiere decir algo, por cómo estás vestida, de lo linda que estás, de dónde puedes, ¿qué les recomendarías para comprar en India? Se pueden comunicar por las redes sociales. ¿Cuáles son, Sol? Saben que nos pueden encontrar en Facebook, en 4x4deportivo con letras, también en Twitter, arroba 4x4deportivo, esta vez con números, y ahora estamos en Instagram, somos 4x4deportivo.lp. Muy bien, Rodri va a subir una foto nuestra a Instagram, ¿ahora? Una linda, porque la otra vez nos mató. Dale, pónganse las pilas. Ahora que estamos en Instagram. Y yo te digo una cosa, Rodri, tenés cuidado, mejorá, porque si la negra te baja el pulgar, estás al horno. Al horno. Es un genio, con las redes sociales las manejas muy, pero muy bien. Así que seguinos, seguinos en todas las redes sociales. ¡Gracias! 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 Vamos camino hacia la ciudad que estabas esperando. Por eso, ahora tenemos el sistema más moderno de monitoreo y vigilancia hidrometeorológico de la Argentina. Vamos a conocer los niveles de los arroyos e identificar las crecidas, conociendo la cantidad e intensidad de las precipitaciones. Prevenir es hacer. La plata. Juntos en todo. ¡Gracias!